Pues la verdad te quise invitar para que vieras que puedas salir con una persona así que se dedique, ahora sí que a limpiar carros, no que sea una persona que tiene dinero o aparenta ser algo que no soy. No manches, casi me cacha. No manches, un acoso y luego me dices otra vez, ¿a qué no me parece bien eso? O sea, no manches, ¿cuánto ganas? No, es que me hubieras dicho, o sea, me hubieras dicho, yo así no voy a salir contigo. Perdí mi tiempo, ¿no te da vergüenza? Pues no, no me da vergüenza porque lo miro como como un trabajo honrado, entonces voy a seguir lavando el carro. Entonces... Todavía, o sea, es en serio. Sí, pues hay que dejarlo, hay que dejarlo bien. ¿Vas a dejarlo? Sí, pues... Terminalo de lavar bien. O sea, no, no... Espera, vete, 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 vete. ¡Virate! ¡Virate! Hey, ¿qué onda amigos? ¿Qué digo amigos? Realmente, Facebook, Instagram, YouTube y ahorita andamos en otro video interesadas. Ya sé que a ustedes les gusta mucho porque le dejan un chingo de like, se suscriben y comentan ahí abajo. En este capítulo citamos a una muchacha por Facebook. Me hice un Facebook falso con este carro. Mírenlo, está súper, súper bonito. Me lo prestó un amigo que igual para que lo sigan en su canal. Se llama como Coyote Hoop. Ahí como sale en... Ahora sí que trae ahí en el todo el parabrisas. Así que síganlo porque la verdad nos prestó una preciosura. Ya que la muchacha va a venir, aquí la cité. La citamos acá en el parque de playas de Tijuana. Entonces vamos a ver si es interesada o no es interesada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a ser interesada o no? Yo digo que la verdad que sí va a ser interesada. Ya que ando en fachas del lavacarros voy. Pero pues esperemos y no. Igual si no es interesada la voy a llevar aquí. Pues ahora sí que en el sustan 2 por acá. Tenemos el otro sustan y el carro del Jesse por allá. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la muchacha. Que esto se va a poner bien chingón. Pues creo que la muchacha ya me vio. Así que me voy a hacer como que lo estoy lavando. Pues esperemos y ahora sí que no se interesa como todos los demás videos. Así que vamos a darle. Te siente bien lisito este carro. Hola. Ey, hola. ¿Sol? ¿Rodrigo? Sí. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Aquí pues me te agarraste terminando de lavar el carro. Ahora sí que me agarraste en fachas. Pero no hay problema por eso, ¿ah? ¿O sí? No, no te preocupes. Sí, ya ahorita nomás lo termino de limpiar. Y pues si quieres pues vamos a dar la vuelta o algo. Sí, sí, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo hiciste para llegar para acá? Como 20 minutos. Lo bueno, no me tomó el tráfico, lo bueno. ¿No? Lo bueno. ¿Quieres que te ayude? No, está bien. Todo está perfecto. Muchas gracias. Oye, pero te tengo que decir algo. En realidad el Facebook que tengo en realidad no es mío. En sí, ¿cómo se llama? Este carro ahorita lo estoy lavando. Es de un amigo. Pero no sé. Quería traer tu atención con el carro. Pero no sé si hay algún problema por eso. Pues, ¿para qué tú dices que es tu carro? Bueno, ¿estás aparentando algo que no eres entonces? Pues sí y no. Ya que, ¿cómo se llama? Pues me dio un poco de pena decirte que soy lavacarros. De hecho, le lavo los carros a mis amigos y me dan pues buen dinero, ¿no? Pero estoy ahorrando para uno de estos. Entonces. Pues me lo hubieras dicho desde antes. Pues tiene algo de malo. O sea, sí. Pues, o sea, yo también tenía cosas que hacer y vine hasta acá a verte. Ajá. Y me vas diciendo que no es tu carro. Te estás haciendo otra cosa que pues a mí no me habías dicho. Pues, bueno, es que en realidad, ¿cómo se llama? No sé si... No pensé que el carro te fuera a interesar tanto. ¿Sabes cómo? O sea, pues no, pero o sea, me estás mintiendo. Bueno, sí te estoy mintiendo. La verdad que sí te estoy mintiendo, pero... ¿Y o sea, qué vamos a hacer? Pues no sé. Igual puedo pedir un Uber ahorita y pues vamos, no sé, como habíamos quedado, ¿no? Que íbamos a ir a comer. Pues, bueno, pues me voy a poner a limpiarlo. ¿Es en serio? Nada más estás lavando carros. ¿Es lo único que haces? Sí, o sea, me dedico a limpiar el carro. La verdad no le miro nada de malo. A mí sí se me hace mal. Porque me dijiste una cosa. O sea, vengo como por un engaño tuyo. O sea, me dijiste una cosa que íbamos a salir y esto. Y ahorita me estás diciendo que en Uber salimos. Es que la verdad quería que salieras por mí por... Entonces te hubieras dicho ya que terminaras de lavar esto. Ajá. No me hubieras dicho que ni siquiera esto es tuyo. Pues la verdad te quise invitar para que vieras que puedas salir con una persona así que se dedique ahora sí que a limpiar carros. No que sea una persona que tiene dinero o aparenta ser algo que no soy. Entonces... ¿Y eso de ahí? ¿Qué? ¿Ah, esto de aquí? Sí, eso de YouTube. Ah, es que mi amigo se dedica a grabar videos. De hecho, este carro sale en... ¿Cómo se llama? En películas y cosas así. Entonces, pues te digo, me dan buen dinero por eso. Ahorita nomás se lo estoy terminando de lavar. No manches, casi me cacha. Pero, o sea, me dijiste una cosa y luego me dices otra y a mí no me parece bien eso. O sea, no manches. ¿Cuánto ganas? Pues por este carro más o menos me anda dando como unos 20 dólares. No puede ser, ¿en serio? Sí. Pues mira, está bonito y todo, igual se lo puedo pedir prestado. No, es que me hubieras dicho, o sea, me hubieras dicho, yo así no voy a salir contigo. Pues... O sea, que me estás mintiendo y, o sea, en serio estás aparentando ser otra cosa y por eso vine hasta acá. Perdí mi tiempo. Mi mamá está venido aquí y me dices que no es tu carro, que te dedicas a esto. Ajá. Y así yo no voy a salir contigo. Pues... ¿No te da vergüenza? Pues no, no me da vergüenza porque lo miro como como un trabajo honrado. Entonces, pues no le veo nada de malo. Igual como se llama... Pues te me haces un poco interesada en el aspecto ese, ¿eh? Entonces... La verdad no me importa. O sea, yo... Entonces, ¿tú sales con los hombres por los carros? ¿O por su vestimenta? ¿O por el dinero? ¿O sales porque realmente cómo es la persona? Pues si me dicen que sí es su carro, sí salgo. ¿O nomás por su carro? Pues si me dicen la verdad que sí es de ellos, sí. No voy a salir con alguien que me dice que es su carro y no. ¿Y si te hubiera hablado de mi Facebook real en el cual, pues no tengo nada y te invitaría a salir, ¿saldrías? No te hubiera contestado. ¿No hubieras contestado? No. ¿Y es en serio? Güey, pues la neta se me hace... Vino y perdí mi tiempo aquí. En serio. Pues se me hizo muy mala onda eso, ¿eh? La verdad. Igual te lo puedo recompensar. Te pago el taxi o la burra o no sé en qué te viniste. ¿Es en serio? Sí, te lo puedo pagar. ¿Entonces me pagas el Uber? Te pago el Uber, te pago lo que sea para que te regreses, pero... Más lo de mi tiempo que también perdí. Ok, pero la verdad se me hace mala onda, ¿eh? Que seas así, la verdad. Pues bueno, pues voy a terminar de lavar. Voy a seguir lavando el carro. Entonces... Todavía. O sea, es en serio. Sí, pues hay que dejarlo bien. ¿Pero te vas a dejarlo bien? Sí, pues... Ni hubieras hecho todo eso. ¿De todos modos te vas a mojar, lo vas a lavar? ¿Todavía te faltan esos? Me costó un montón de trabajo limpiarlo y tú hiciste todo este cochinero. Trabajo, pues y a eso te dedicas, ¿no? Pues sí, pero no era para que me estuvieras... Yo también me mojé. O sea, no era para que estuvieras tanto pancho. ¿En serio? Sí, la verdad, yo te voy a decir la verdad. En realidad, ahí está la cámara y pues estamos haciendo una broma. En realidad queremos ver si eres interesada o no eres interesada. Y pues la verdad, sí saliste súper interesada. Y... Pues eso me dedico ahora sí, en realidad. No, no soy lavacarros. No, 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 no quiero que me estén grabando y borra eso, por favor. Y acá está la otra cámara. Por favor, borra eso. Quiero que lo borren. Es un video para YouTube. No me importa, no lo van a subir. No, pues que la verdad no sabíamos que ibas a reaccionar así. Déjale, está grabando, por favor. Jakan, mire, es que no te hice dar la vuelta. Pues mira, aquí todo y mis propinas. Estos son los que gané del dinero que hice en lavar los carros, porque también la veo otros dos allá. No, pues te hace más falta a ti, tío. Tien, 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 tien. Y quiero que borren todo eso, es en serio. Por favor, bórrenlo. No debiste reaccionar así. No me importa, ya. O sea... No quieras que te enojaran ni nada. Ese dinero te hace falta a ti y la neta, mejor bañate porque... No, pues ya deja, deja, deja el balde. Ay, no, mamá, ¿otra vez? Ay, güey. Güey, no mames, se pasó de lanza. No se vaya... El micrófono, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con la moda? ¿Qué pedo, güey? Ya se fue, deja el balde. Güey, luego no manches, se pasó de lanza, ¿eh? Güey, guachas me mojó todo, 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 todo. Las propinas. Guacha los tenis, güey. Sí, pero ¿qué le dijiste a la morra? O sea, se puso bien agresiva, güey, porque le estaba diciendo que... ¿Cómo se llama? Pues que era el avacarros. Y pues yo que le gustó agarrar el agua y... Pues bueno, amigos, es parte del show. La verdad se puso agresiva la muchacha. Le quise dar dinero. Eran aquí como unos 300 pesos, más o menos, miren. Y no lo quiso. Yo digo que porque estaba, sí, he hecho bolita. Entonces, se me hizo... La verdad, nunca había tocado una muchacha tan agresiva como ella, pero pues es parte de los videos, ¿no? Este carro, pues, mi amigo lo acaba de lavar. Y yo me estaba haciendo nomás el que lo lavaba. Y pues ya se lo mojó todo. Y ahora sí se lo voy a tener que secar de verdad. Entonces, pues espero y les haya gustado el video. Ya saben, dejen su like, suscríbanse. Comenten ahí abajo si quieren más videos así. Voy a estar subiendo videos todos los lunes. Así para que apoyen el canal. Y pues, ni modo, es parte de... Entonces, pues vamos a darle. Y pues ya saben, yo soy el Jeraboy. Y aquí andamos bien... ¡Jalados! 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 Gracias por ver el video.